Música Buenos días, me llamo Miriam no se manejar una moto pero me voy a Sudamérica entonces voy a aprender a manejar una moto así es Música 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 No sé por qué no lo aprendí antes. Está muy bueno. Es como una bicicleta, pero que van a dar rápido. No sé por qué no lo aprendí.